La honra, estamos siendo empoderados de lo que Dios está haciendo grandemente en este lugar Honrado de estar aquí con ustedes, amén, 36 horas para estar aquí Lo que nunca había hecho, amén, pero cuando hay hambre no hay excusas Amén, gracias al Obispo Páez por el privilegio y la oportunidad Estamos ahí cerca de, amén, en la frontera con Nueva York Haciendo un trabajo, andamos con dos discípulos de la iglesia Un diácono tremendo y un discípulo, amén Y el próximo año pues esperamos que Dios nos dé la salud para estar aquí mucho más, amén Y vamos a seguir avanzando al propósito de Dios Sí, Dios ha sido bueno, 136 almas bautizamos, amén, para la gloria del Señor Dios ha sido bueno Y la verdad que Dios quiere despertar en cada uno de nosotros más pasión por el reino Creo que todo lo que estamos viviendo es acelerar el propósito, amén, de la salvación de las almas Todo lo que está pasando usémoslo para engrandecer el reino de Dios Mientras el mundo tiene miedo, la iglesia sigue enfocada en ganar almas Mientras el mundo se desenfoca, la iglesia sigue enfocada ganando almas Aleluya y eso es lo que queremos en esta mañana Aleluya, quiero que vayamos a la palabra de Dios, Mateo 6, 33 Mientras honro también la vida de todos los obispos, pastores que están aquí un honor No les conozco a todos pero es un honor, un privilegio estar en medio de los santos del Señor Y de todo el gran equipo de la misión Mateo 6, 33 dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Mambusca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas, amén Serán añadidas Cuánto creen que Dios nos quiere añadir más en este 2022 Dios nos quiere ensanchar mucho más en este 2022 Pero primero es el, primero es el reino puede tomar su lugar en esta mañana Primero es el Señor en todo Un empresario estadounidense dijo la falta de tiempo es en realidad falta de prioridades Es interesante también que alguien dijo si alguien hace algo bien o si no vas a hacer algo bien mejor no lo hagas Porque todo lo que tú te pongas a hacer en tu vida necesita prioridades y necesita tiempo Un empresario también estadounidense dijo estas palabras Decide lo que estás dispuesto a cambiar por ello establece tus prioridades y ve a trabajar Cuando una iglesia tiene prioridades sabe lo que quiere se enfoca entonces en lo que quiere lograr Por eso la iglesia, la misión está impactando porque ha puesto prioridades y la prioridad número uno es exaltar el nombre del Señor Que el reino de Dios se ha extendido, que las almas se salven, que haya multiplicación Aleluya Jesucristo dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido Pero antes de eso dijo no zafanéis diciendo que comeremos, que bebiremos, que vestiremos porque los gentiles eso hacen Pero nuestro padre celestial sabe cuál es tu necesidad, si buscas a él, si pones el reino, si lo pones a él primero Yo te voy a garantizar en esta mañana Dios no va a dejar en vergüenza todo lo que tú haces va a ser productivo Y vas a ensanchar mucho más en las casas, vas a ensanchar mucho más las células, Dios va a multiplicar más en el nombre del Señor El mundo se preocupa y el ser humano se preocupa por las cosas de esta tierra Que comeremos, que vestiremos y que haremos Cuando Dios me llama me acuerdo que tenía un buen trabajo, ganaba muy bien, bastante bien Y me acuerdo que el Señor empezó a trabajar conmigo en los carros, era manager de un negocio, de una empresa Y el Señor empezó a tratar conmigo y me hablaba mi espíritu y me decía que haces aquí Y yo lloraba en los carros hermanos, lloraba en el carro, me paraba a veces en las calles y empezaba a llorar El grupo no pasaba de 40 personas, de repente decía Señor pero como voy a comer, como voy a hacer Si este país es caro, no puedo avanzar, es difícil y Dios me hablaba mi espíritu Y me hacía sentir acaso no soy el dueño del oro, de la plata y de las piedras preciosas Si me pones a mi primero yo te voy a honrar, aleluya y decidí hermanos dejar ese trabajo Ganaba 1900 en el 2000, amén un promedio de 75 mil dólares, buen dinero en ese tiempo A sufrir por el reino de Dios, a ponerlo a el primero Pero hermanos empezamos ese año llegamos a 80, luego pasamos 100 empezamos a hacer estudios No sabíamos estrategia, nada de esto y empezamos a trabajar una casa, dos casas, 10 casas, 20 casas, 30 casas 40 células, 50 células, Dios nos ha honrado en los últimos 8 años Porque cuando ponemos a alguien dígame en esta mañana, cuando ponemos a Dios primero Él va a honrar Los hombres que dieron todo a Dios siempre Dios los honró, Abraham es uno de ellos Dios también le dijo a su pueblo aun cuando ellos sembraran sus cosechas Que pusieran a Dios primero en todo y eso era también cuando se daban las cosechas Por eso es que nuestras finanzas no están basadas en nuestra capacidad Nuestras finanzas están puestas en las manos de Dios Todo lo que tenemos está puesto en las manos de Dios Y Dios es bueno para multiplicar, Dios es bueno para hacer que abunde y sobreabunde en su vida Deuteronomio 26 Dios le dijo a su pueblo cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia Y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las primicias de todos los frutos Que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar y hacer morar allí su nombre Dios dijo me van a dar lo primero a mí aun en las cosechas Si hay algo porque Israel es bendecido porque aprendió a poner a Dios primero Y cuando ponemos a Dios primero hermanos Dios nos va a honrar Porque Él no está en segundo lugar y en tercer lugar Él es el Rey de todos y Él merece ponerlo en el primer lugar Alguien dice amén en esta mañana, alguien aplaude a la presencia de Dios en esta mañana Alguien va a poner a Dios primero, alguien le va a creer a Dios Abraham puso a Dios primero es interesante cuando Dios le dice en Génesis Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham Dios va a probarnos si nosotros estamos dispuestos a ponerlo a Él primero Y le dijo Abraham y le dijo Abraham y Él respondió M aquí Siempre Dios probará hermanos y nuestra respuesta hacia Dios Dice si ponemos a Dios o no en primer lugar Dice la Biblia que Dios le dijo sal de, vete a morir a tres días de camino Me vas a dar como ofrenda a tu hijo, a tu único hijo Me lo vas a entregar Si yo merezco lo mejor tú me vas a dar lo mejor, lo primero Y al tercer día dice el verso 4 Abraham miró de lejos el lugar Y Abraham creyó y me encanta lo que dice a sus siervos porque el hombre que pone a Dios primero tiene fe El hombre que pone a Dios primero tiene convicción, el hombre que pone a Dios primero se caracteriza Porque sabe que el Dios que tiene es un Dios de prioridades y que si lo pone a él primero Dios va a hacer lo demás Y mire lo que le dice el verso 5 Entonces Abraham dijo a sus siervos esperar aquí con el asno Yo y el muchacho iremos hasta allí Adoraremos y volveremos a vosotros Aunque Él me está diciendo que lo sacrifique Mi peba más allá porque tengo a un Dios que de milagros Tengo a un Dios que todo lo puede Yo no voy amén a dar a Dios algo enojado Voy a ir, voy a adorar Alguien dice amén Voy a volver adorando a Dios Y voy a sacrificar a Dios Lo primero Alguien dé un aplauso a él en esta mañana Entonces los que ponen a Dios primero adoran a Dios en todo tiempo Estaba para sacrificar a su hijo Y entonces él va a meter el cuchillo Y el Señor le dice no lo hagas Simplemente era para llevarte a otro nivel Simplemente era para ver que había en tu corazón Simplemente era para probar si en verdad Estás dispuesto a poner a Dios primero Y el ángel dio voces dice el verso 11 del cielo Y le dijo Abraham Y él volvió a hacer, a contestar lo mismo En mi aquí Y Dios le dijo no extienda la mano sobre el muchacho Ni hagas nada porque ahora reconozco Que temes a Dios y no rehusaste tu hijo Tu único hijo amén Y Dios le dice entonces por esta causa Oh desierto te bendeciré Te multiplicaré Tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar El que pone a Dios primero y da lo mejor a Dios Dios lo va a bendecir Dios lo va a multiplicar Dios va a hacer que se levante a alguien En esta mañana con una convicción En esta mañana si ponemos a Dios primero Dios nos va a honrar Entonces lo que quería Dios Era probar Abraham si iba a subir al próximo Nivel de fe Si iba a subir amén a ese nivel Donde iba a Dios hablarle y decirle Te voy a multiplicar y te voy a bendecir Va a tu descendencia será como la arena en el mar Mira las estrellas y las puedes contar Así se da tu descendencia Pero antes de que eso sucediera Dios probó a Abraham Si él le daba lo primero a Dios Hermanos en este camino Dios es el primero en todo Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar Porque esta iglesia en México está impactando Porque hay una generación Hay hombres, hay mujeres Amén que están trabajando fuertemente Poniendo a Dios primero Y es que cuando ponemos a Dios primero Dios honra Esto hermano es para decir al mundo Que hay un Dios grande en Mazatrán Esto es para decir esta construcción majestuosa Es para decir al mundo Que estamos poniendo a Dios primero En esta ciudad No importa el país donde estemos No importa la ciudad donde estemos Si ponemos a Dios en primer lugar Él va a honrar lo que hacemos La respuesta de Abraham fue M aquí al principio y M aquí al final Nuestra respuesta dice lo que nosotros hermanos Estamos dispuestos a obedecer a Dios Sabía usted que Jacob en Génesis 31 El ángel de Dios le dijo en sueño a Jacob Le habló y Jacob dijo eme aquí ¿Por qué Dios separó a Jacob y le dice Ya no será tu nombre Jacob Que significa tramposo, hurtador Tu nombre se lo voy a cambiar No, ya no va a ser Jacob Tu nombre será Israel Padre de muchedumbre o de mucha gente Porque los que contestan Los que obedecen el llamado Los que obedecen a Dios Dios hermano lo va a honrar Por eso en esta mañana primero es Él Primero es el reino Primero es todo, Él es todo Y si lo ponemos a Él como número uno Él va a honrar lo que tú le estás poniendo Al Señor Alguien dé un aplauso a Dios en esta mañana En Éxodo 3 Moisés Vio el Señor que Moisés se acercaba a la zarza Porque la zarza ardía en fuego y no se consumía Y Dios lo llamó dice de en medio de la zarza Y el Señor le dijo a Moisés Moisés, Moisés Dios te llama por tu nombre en esta mañana Pero que respondió Moisés Moisés respondió M aquí Habrá alguien que le diga al Señor Como le dijo Abraham M aquí Señor Porque los que saben contestar a Dios Están listos para ir a hacer su voluntad Alguien dé un aplauso en esta mañana Al Dios de la gloria La palabra de Dios escaseaba No había visión con frecuencia Primero es Samuel 3 verso 4 Y el Señor llamó a Samuel Y Samuel respondió M aquí La misma contestación de Abraham Es la misma contestación de estos hombres La palabra de Dios escasea en el mundo Se necesitan hombres, mujeres, discípulos, líderes Hombres capacitados dispuestos a decirle al Señor Enme aquí Señor, enme aquí Señor Yo voy a entrar, yo voy a ir a esa casa Yo voy a ir a esa célula Yo voy a hacer el trabajo que Dios me ha mandado hacer Yo estoy dispuesto a ver a alguien que le diga al Señor Enme aquí Señor estoy dispuesto a hacer tu voluntad Entonces en el reino de Dios Necesitamos estar dispuestos a obedecer y escuchar su voz Y a contestarle al Señor La mieza es mucha dice la palabra Los obreros son pocos María En Lucas 1 Entonces María dijo He aquí tu sierva del Señor Hágase conforme a tu palabra Y el ángel partió de ella Siempre que Dios llama a alguien La contestación La contestación dice Si lo pone a él primero o no Por eso Isaías 6 Entonces oí la voz del Señor Que decía A quien enviaré Y quien irá por vosotros Entonces dice él Isaías respondí yo Enme aquí Envíame a mí Alguien dice un aplauso Alguien dice amén En esta mañana Alguien recibe la palabra de Dios En esta mañana Alguien quiere contestarle a Dios Porque el que pone primero el reino Está dispuesto a hacer su voluntad Y a decirle al Señor Estoy listo para hacer tu voluntad Por eso es que El reino de Dios Hermano lo engrandecen Los que obedecen El reino de Dios Lo engrandecen Aquellos que lo ponen a él Por todo y en todo Yo estuve dispuesto A hacer su voluntad Y le voy a decir Dios no ha fallado Porque Dios no falla Dios es un Dios Que cumple sus promesas Jesucristo dijo Acerca del reino de Dios Que sería quitado Y que sería dado A los que producen O sea una iglesia no crece No avanza No quiere hacer nada No crece Pero una iglesia empieza A obedecer a Dios Y a trabajar Crece Crece Sigue creciendo Por eso la misión Crece Crece Seguirá creciendo Y creciendo Y crece Y crece Y se multiplica En el nombre del Señor Mire lo que dijo El Señor Por tanto Os digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos De él El reino De Dios Es dado Escuche bien esto A los que producen A los que trabajan Porque si usted Pone el reino De Dios Como primer lugar En su vida Le voy a decir Dios No se va a quedar De brazos cruzados Dios va a extender Su mano Para bendecirlo Dios va a extender Su mano Para honrar Lo que usted está haciendo Dios honra A los que le honran Y cuando el hombre De Dios La mujer de Dios Pone a Dios Primero Entonces Dios Empieza a bendecir Lo que usted hace El reino de Dios Es dado A los que producen Y el reino De Dios Es quitado A los que no Producen No lo digo yo Por tanto Os digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros Y será bajado A gente Que produzca Los frutos De Él Porque esto Es de Él La obra Es de Él Todo es de Él Y si nosotros Lo ponemos a Él Pues nos va A dar importancia Y ponerlo A Él Primero En todo Amén Y trabajar Por su reino Y por su obra Es interesante Esta parábola Porque en Lucas Encontramos A un hombre Noble Que se fue Dice A un país Lejano Para recibir Un reino Y volver Dice que Llamó A diez Siervos Les entregó Diez minas Les dijo Negociada Entre tanto Que regresó Y uno No negoció Se quedó Tranquilo Se quedó Estático No hizo Nada Y cuando Regresa El amo Dice estas Palabras Y dijo A los Que estaban Presente Lucas Diecinueve Quitadle La mina Y Darla Al que Tiene Las Diez Minas Y miren Lo interesante Dice Ellos Le dijeron Señor Tiene Diez Minas O sea Este Solo Tiene Una Y este Tiene Diez Porque Le vamos A quitar Esta Mina Y se La vamos A dar Al que Tiene Diez Porque Este Dijo El Señor No produce Y este Produce En el Reino Y necesitamos Gente Que produzca En el Reino De Dios Alguien Dice Amén En esta Mañana Alguien Le da un Aplauso Al Señor En esta Mañana Alguien Dice Amén A la Palabra De Dios En esta Mañana Y le Dice Por eso Digo Que Todo Aquel El Que Tiene Todo Aquel Todo Aquel Que Tiene Se Le dará Más Más Al que No Tiene Aún Lo Que Tiene Se Le Quitará Entonces El Que Produce En el Reino Siempre Va A Tener Más Porque Usted Honra Dios Dios Lo Honra A Usted Y Entonces Dios Lo Honra Y Por eso Esa Célula Se Multiplica Por eso Una Célula Muy Grande No Funciona Hay Que Multiplicarla Yo He Visto Gente Que Engorda La Célula Y Cuando No La Multiplica Viene Para Abajo Porque Entonces Tú No Puedes Dar Más Cuando Tú Te Multiplicas Dios Te Va Dar Más Gente Cuando Tú Te Multiplicas Dios Te Va Dar Otra Casa Otra Célula Otra Célula Y Vas A ver Un Distrito Una Zona Y Vas A ver La Gloria De Dios En Tu Vida Porque Dios Quiere Multiplicarnos Alguien Dice Amen Esta Mañana Entonces Este Hombre Nos Representa Que En El Reino Si No Está El Primero Las Cosas No Van A Funcionar Dios Quiere Que Lo Pongamos A El Primero Y La Promesa De Dios Es Clara A Veces Hermanos Sé Que Hay Cansancio A Veces Hay Fustración A Veces Hay Desánimo A Veces Se Siente Cansado Muchas Veces Muchos Líderes Quieren Tirar La Toalla Amen Pero Le Quiero Una Buena Noticia Esta Mañana Todo Lo Que Hacemos Dios Lo Ve Todo Lo Que Usted Hace Dios Lo Ve Todo Lo Que Usted Trabaja Dios Lo Ve Y El Que Paga Se Llama Jesucristo Y Él Le Va A Pagar A Usted Como Usted No Se Imagina Porque Dios Es Un Dios Que Lo Ve Todo Los Disípulos También Pasaron Este Proceso Un día Le dijeron Al Señor Señor Lo hemos Dejado Todo Por ti Y te Hemos Seguido Cuánto No Hemos Dejado Sueños Cuánto No Hemos Dejado Tantas Cosas Por Dios Y Muchas Veces Eso Llega A la Mente Hemos Trabajado Tanto Hemos Hecho Tanto Y A veces No Miramos El Fruto O Solamente Hay Cansancio Solamente Tal Vez Hay Frustración Y El Señor Los Disípulos Pensando De Esa Manera El Señor Miró En Ellos Como Es Inseguridad Y Dios Les Pone Un Sello De Seguridad Y Dios Les Dice Cualquiera Que Haga Dejado Casas Hermanos O Hermanas O Padre O Mujer O Hijos O Tierras Por Mi Nombre Recibirá Cien Veces Más Y Heredará La Vida Eterna Alguien Dice Amén En Esta Mañana En Dios No Hay Pérdida En Dios No Hay Pérdida En Dios Solo Hay Ganancia Todo Lo Que Usted Hace Dios Lo Va Retribuir En Bendiciones Porque Usted No Trabaja Simplemente Por Trabajar Usted Trabaja Para El Rey De Reyes Y Señor De Los Señores Eres El Mejor Doctor Eres El Mejor Médico Eres El Mejor Padre Eres El Mejor Pagador Alguien Dice Amén Esta Mañana Yo Tengo Un Dios Que Bendice Cuando Lo Ponemos A El Primero Alguien Dice Amén Esta Mañana Por Eso Es Que Si Dejas Cosas Por Dios Por Su Reino Por Su Obra Dios Te Promete Cien Veces Más Y Yo Creo Esa Palabra En Esta Mañana Porque Dios No Solamente Te Da Cosas Financieras Hermanos Tú Estás Aquí Por La Gracia De Dios Dios Te Da Salud Tus Hijos Tienen Salud Dios Te Da Bendición Dios Te Pone Gracia Hermanos No Necesitas Hospitales Dios Te Sana Dios Te Bendice De Una Manera Dios Alguien Dice Amén Dios Hace Cosas Extraordinarias Con Nosotros Dios Te Rejuvenece Dios Te Da Bendición Dios Ensancha Tu Territorio Dios Te Bendice Tu Generación Dios Bendice Tu Familia Dios Bendice Tu Hogar Dios Bendice Tu Canasta Dios Bendice En Todo Porque Cuando Ponemos A Dios Primero Él Bendice Alguien Dice Amén En Esta Mañana Alguien Dice Un Aplauso A La Presencia De Dios Alguien Se Siente Agradecido Con Dios En Esta Mañana Alguien Le Puede Dar Un Mejor Aplauso De Pie Al Señor En Esta Mañana Alguien Que Dios No Le Haga Fallado Que Le De El Mejor Aplauso A Él Póngase De Pie En Esta Mañana Y Diga Yo Tengo A Un Dios Que No Falla Yo Tengo A Un Dios Que No Falla Yo Tengo A Un Dios Que Honra Lo Que Hacemos Por Su Reino Por Eso Es Que El Envivamiento Que Dios Quiere Darnos Es Grande Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Es Grande Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Es Grande Lo Que Dios Quiere Hacer Con Tu Célula Es Multiplicarla Lo Que Dios Quiere Hacer Con Cada Iglesia Con Cada Pastor Es Multiplicar Las Almas Y Aquí Venimos A Ser Empoderados Para Que La Visión De Dios Avance Yo No Se Si Usted Se Siente Que Ha Hecho Tanto Por Dios Pero En Esta Mañana Si usted Quiere Que Dios Le Honre Porque No Levanta Sus Manos Estoy En El Tiempo Que Me Han Dado Tengo Unos Minutos Y Si 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 Quiere Hacercarse Hacercarse Este Altar No Se Si Quiere Hacerlo Venga Pastor Que Quieres Crecer Hermano Que Quieres Crecer Hermana Que Quieres Crecer Tu Célula Porque No Levanta Tus Manos Ven Este Altar Ponte Dile Señor Yo Quiero Un Avivamiento Yo Quiero Un Avivamiento Yo Quiero Un Avivamiento Mientras Adoramos Un Minuto Tres Presencia De Dios En Esta Mañana Y Le Dice Señor Yo Quiero Ponerte Primero Porque Quiero Ver El Avivamiento Que Estoy Esperando Dios He Sufrido He Llorado Por Un Avivamiento Y En Esta Mañana Te Voy A Poner A Ti Primero No Tengo Nada Para Oh Si Señor Oh Y Cantar A La Baja Si Cantar A Oh Dios Mío Dios Mío Una Y Otra Vez Si Señor No Hay Nada Yo Me Voy A Multiplicar En Este 2022 Voy A Multiplicar La Iglesia Pastores Estamos En El Tiempo De La Multiplicación Mi Iglesia Va A Multiplicarse Mi Mi Célula Va Multiplicarse Sí 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 Señor Sí Señor Digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me invito. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me invito. Tú eres digno, Señor, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me invito. Yo me invito, Señor, digno, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me invito. Aleluya, gloria a Dios, alabados en nombre de Jesucristo. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios. Que su presencia siempre esté en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él es quien nos impulsa a ir por esas almas que necesitan de Dios. Somos el medio para que la humanidad conozca que hay un plan de salvación, que hay oportunidad en estos tiempos difíciles de recibir a Dios en su corazón como su único y suficiente Salvador. Vamos a mirar un video en el nombre de Jesucristo. Vamos a invitarles que ocupe sus lugares y vamos a mirar este video en el nombre de Jesús. Duerme y se levanta de noche y de día y la semilla nace, brota, crece sin que el sembrador sepa cómo. Marcos 4.27, qué poderosa palabra. Y lo importante entender que el poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla y en el Espíritu Santo. El sembrador debe ir con fe a sembrar, la semilla va a ser su efecto. Pero si ya hemos bautizado las almas, ¿qué más tenemos que hacer, Pastor? Lo segundo que la Biblia dice que el reino de Dios es así, es que la semilla no solo debe nacer, sino debe crecer sin que el sembrador sepa cómo. El crecimiento es necesario para la vida del creyente. El creyente, además de ser bautizado, necesita nacer de nuevo. La mayoría de las congregaciones bautizan 10 y pierden el 9. ¿Por qué? Porque la gente no siguió siendo discipulada. ¿Usted no deja un bebé recién nacido ahí en su cuna y que ahí se la vea a él? Duerme y se levanta de noche y de día y la semilla nace, brota, crece sin que el sembrador sepa cómo. Marcos 4.27, qué poderosa palabra. Y ahí lo importante entender que el poder no está en el sembrador. El poder está en la semilla y en el Espíritu Santo. El sembrador debe ir con fe a sembrar. La semilla va a ser su efecto. Pero si ya hemos bautizado las almas, ¿qué más tenemos que hacer, Pastor? Lo segundo que la Biblia dice que el reino de Dios es así, es que la semilla no solo debe nacer, sino debe crecer sin que el sembrador sepa cómo. El crecimiento es necesario para la vida del creyente. El creyente, además de ser bautizado, necesita nacer de nuevo. La mayoría de las congregaciones bautizan 10 y pierde el 9. ¿Por qué? Porque la gente no siguió siendo discipulada. Usted no deja un bebé recién nacido ahí en su cuna y que ahí se la vea a él. No. No, usted sigue dándole su lechita, sigue le dando sus tratamientos, lo sigue cuidando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este nuevo nacido de nuevo? Para que crezca, vamos a seguir teniéndolo en discipulado. Ahora va a ir a su segundo propósito o su segundo nivel de discipulado, que es crecer. Va a ir cada semana. Va a seguir conectado. Va a tomar sus tres enseñanzas semanales. Va a seguir, segundo, en su grupo de amistad. Va a seguir tomando su lección en coinonía con los creyentes. Porque recuérdese que el discipulado no solo es teórico, también es práctico. Él debe recibir la palabra, pero también debe ser modelado por los demás creyentes. Y eso lo va a vivir en la celula. La celula va a modelar la vida de los demás hermanos, van a modelar para él. Luego, entonces, debe seguir conectado en la celebración. Debe estar todos los domingos congregándose para seguir recibiendo más enseñanza de la palabra. Y, por último, cuarto, ¿qué demás podemos hacer por él? Algo bien importante es que si no ha recibido el Espíritu Santo, la iglesia agende una noche de avivamiento. Si invite algún evangelista, un hombre de Dios que tenga esa unción, o el pastor, algún... Gracias. 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 No sé si... Ok. Gracias.